Ayer pedí que te murieras Que te cargara la tristeza Que todo el mundo te olvidara Que tu belleza se acabara Para que nadie te quisiera Y ayer pedí con tanta fuerza Que todo el mal que hay en la tierra Sobre la espalda te cayera Para que yo lo disfrutara Para que tu lo padecieras Y ayer pedí que te murieras Porque te odio de a deberas Pero este idiota corazón Que es mucho más fuerte que yo También me obliga a que te quieras Y estoy a punto de volvérmelo Porque te amo como a nadie Porque jamás podré arrancarme tus caricias de mi piel Y estoy a punto de volvérmelo Porque jamás voy a olvidarte Porque tendré que acostumbrarme a vivir amándote Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Alguna culpa estoy pagando Porque te odio y te amo tanto Como jamás lo imaginé Como jamás lo imaginé No, no, no No, no Solo quiero que tú vuelvas Solo quiero que tú vuelvas Sincronización